¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Luchan Toys. Estoy nervioso, estoy emocionado, muy contento porque me acabo de encontrar una verdadera reliquia, una joya, algo que les juro jamás imaginé poder tener en mis manos. Esta es una figura muy antigua, una figura en excelentes condiciones a lo que he visto en la foto que me mandó el vendedor. Afortunadamente está aquí en Monterrey, en el mero centro y vamos para allá para ver si es cierto, si me la creo ahora sí y si podemos llegar a un buen negocio. ¡Acompáñenme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, hombre, ¿para qué me torturo? No, voy a ir ahí y la verdad es que no me van a comprar nada. Oye, pues entro y va mi papá conmigo y de repente pues veo esa, la de Hulk Hogan. Y dije, ah, está chidísima. Y me le quedé viendo y le dije a mi papá, oye papá, a ver si me, no me la puedes comprar. Y me dijo, pues que no podía, o sea, no traía dinero para comprar de juguetes. Y pues ese día me quedé así como que viéndola y me quedé un buen rato, así como unos, qué te diré, como unos 10 minutos y la volteaba y la veía para arriba y todo el rollo. No, pues ya la dejo en el estante y me voy. Entonces me dice mi papá, ¿sabes qué? Vete al carro. Ahorita voy porque necesito ir al baño, entonces vete con tu mamá y este, y allá te alcanzo, ¿no? Entonces voy con mi mamá y este, y le dije a mi mamá, oye mano, ¿no traes dinero? Dile, convence a mi papá que me compre una figura, es que me gusta un chorro y que no sé qué. Y este, y la verdad es que mi mamá también me dijo, no, pues ahorita no se puede. Total, me subo, etcétera, al carro, nos vamos, ya vinimos para Monterrey. Y este, ya cuando llegamos a la casa y todo, me dice, ayúdame a bajar bolsas. Oye, pues estaba bajando bolsas y de repente bajo todas, cerramos el coche y dice mi papá al último. Ya, ¿sabes qué? Ahí en la guantera se me quedó una bolsa, creo que trae comida o algo así, bájala porque se va a echar a perder, etcétera. Y pues ya ahí voy yo, ¿no? Oye, pues se da cuenta que abro la guantera y pues según yo quería sentir, según yo de niño, pues dije algo suavecito, un pan o algo. Oye, no, ¿qué voy viendo? Y era algo de plástico. Abro la guantera, abro la bolsa y pues voy viendo que es la figura, ¿no? Entonces estaba emocionadísimo porque no lo podía creer. O sea, dije yo, o sea, fueron mis papás. Mi papá me la compró sin que me diera cuenta, pero fue de sorpresa porque yo la verdad iba con la mente de que pues ya no me compraron nada, ¿no? O sea, y me quedé pues ya la otra, ¿no? Entonces me sorprendió un chorro y por eso la valoró un chorro. Y qué bueno que ya pasó a buenas manos. Y yo así como la ves, la guardé, no la jugué porque pues para mí era muy especial. Entonces esa figura, así como la tengo, duró mucho tiempo. Me tenté mucho tiempo en abrirla también. Pero dije, no, pues quién sabe cuándo me van a comprar otra, ¿no? Y pues exactamente, ya no me volvieron a comprar otra. Entonces, como te digo, creo que estaba saliendo en la secundaria y pues ya sabes, también uno ya es grande y pues las muchachas, las niñas, o sea, y aunque uno quiere seguir jugando, pues ya los morrillos ya no te quieren ver tus amigos, amistades con monitos y en la tierra, ¿no? Ya eres niño, secundaria, casi adolescente, preadolescente, etcétera. Entonces, pues la verdad es que ya me tuve que privar de muchas cosas hasta ya después como el 2005, 2004, creo que empezó también todo el auge de la W. Ahí empecé un poquito a retomarlo de ver luchas y todo ese rollo, pero de figuras es la única que compré. Y bueno, ya estamos de vuelta en casa, aún sigo emocionado, contento, no me la puedo creer. Ya me pellizqué y sí, sí es cierto, por fin tengo esta gran figura aquí en mi colección que jamás imaginé tener o poder encontrar algún día. La tenemos aquí y completamos una gran colección a lo que le voy a llamar el Grand Slam de Hulk Hogan o el Grand Slam de las figuras. Déjenme decirle que solo hay dos personajes en mi colección los cuales pueden completar un Grand Slam. ¿Qué quiero decir con Grand Slam? Que tienen figuras de todas las compañías que han pisado en su carrera luchística. Aquí Hulk Hogan representa toda una era, toda una época y a través de los años ha podido aprovechar su nombre para ser una mercadotecnia increíble y podernos vender la magia, la ilusión de la lucha libre. Les voy a mostrar rápidamente de qué estoy hablando. Nos vamos a ir primero por la figura más vieja de todas. Aquí tenemos un Thunderlips de Hulk Hogan de la marca Remco. Este es aproximadamente del año 82. Esta figura la sacaron cuando Hulk Hogan participó en la película de Rocky III con su personaje de Thunderlips. Un luchador contra un boxeador y fue representado en figura de acción. Aunado a esto, años más adelante, Rocky también aprovechó para aventar un reboot de sus figuras, aprovechando el auge de las nuevas películas. Y aquí tenemos de la marca Jax Pacific, otro Thunderlips de la película de 1982 de Rocky, de Rocky III en específico. Vean nomás qué figurón de Jax Pacific, está impresionante, aún en su caja sellado. Y que espero que pueda seguir así, bien, cuidado por muchos años más. Seguimos a través del tiempo y vamos a mostrar la figura que acabamos de traer, ya la vieron todos. Aquí está el Hasbro de 1992. Ya en este, esta es su nueva casa, Luchan Toys. Es una figura que complementa mi colección increíblemente. No creo encontrar algo igual o parecido. Y les repito, estoy súper emocionado, súper contento de poderla tener aquí en la casa. Pasaron los años y pasó algo increíble. Algo que nadie en el mundo se imaginaba. Hulk Hogan, la principal estrella de Vince McMahon y WWF, se cambiaba de empresa y se convirtió en la nueva cara del eterno rival, la WCW. Hulk Hogan llegó igual con su personaje, amarillo y rojo, haciendo mención a su sobrenombre de Huxter. Y esta figura de Toys, Power Slam, WCW Wrestlers, de Hulk Hogan, hacen alusión a ese brinco, a ese salto de aquellos años aproximadamente del 95, 96, donde Hulk Hogan hizo su debut en la empresa de Eric Bischoff, la WCW. Pasaron los años y pasó lo que tenía que pasar. Hulk Hogan por fin regresaba a su casa. Por fin regresaba a donde Vince McMahon le dio el estrellato que aún sigue teniendo. Y la marca Jax Pacific, que en ese momento hacía a los luchadores para WWE o WWF, sacó esta edición especial de una revista de Hulkmania, donde la tecnología que estaba en esos años, esta figura es del 2002, era la tecnología R3 que le llamaban, trataban de sacar unos scans de las caras mucho mejor. Sin embargo, los cuerpos, las articulaciones de estas figuras eran algo malas. Vean aquí, la pierna ya está doblada, aún y cuando la figura sigue dentro de su caja, el plástico pues creo que no es de tan buena calidad. Es una muy buena caja, una muy buena figura para tenerla en vitrina. Y Hulk Hogan hacía su regreso a la WWE en aquellos años. Pero, ese no era el último brinco que iba a dar Hogan de empresa a empresa. Después de que no fue utilizado por un par de años y donde se consideró que ya no tenía mucho más que dar, una nueva empresa renacía, la empresa TNA o Impact, como se le conoce actualmente, Jax Pacific fue y dio con TNA al mismo tiempo y crearon esta figura de Legends, TNA Legends of the Ring. Esta figura que hace alusión a la época de Hulk Hogan cuando pisó la New Japan, que fue casi el inicio de su carrera. Una figura muy rara de encontrar, que sigue en perfectas condiciones aquí también. Aparte de esta alusiva a la New Japan, TNA sacó unas cuantas figuras extras de Hulk Hogan con su versión amarilla y roja, la clásica. Por allá las tenemos en algún otro capítulo, se las mostraré. Aquí quise aprovechar para mostrarles todas las cajas que tengo de este, mi ídolo Hulk Hogan. Y por último, después de haberse ido a TNA, de haber pisado todas las empresas existentes, pues, una vez más, tuvimos a Hogan de regreso en la WWE. Y la última figura que hizo Mattel para Hogan fue esta edición Ultimate. Vean nomás qué figurón. Hollywood Hulk Hogan en su versión de rudo. El blanco y negro característico. Esta es una figura de colección totalmente. Está sellada. No creo abrirla. Algún otro loco durante los próximos 30 años va a andar buscando figuras como yo. Pero, pues, vean la diferencia. Mattel y Hasbro. La tecnología ha cambiado increíblemente. Sin embargo, déjenme decirles que me siguen gustando más estas vintage, estos Hasbro. Pues, tienen algo, algo especial que todos los personajes que representaron están muy bien identificables. Son de excelente material. Son, se ven especiales en una vitrina todos juntos. Y han aguantado el paso de los años. Después de haberlos jugado. Después de haberlos movido de su lugar. Tenerlos en el clima con condiciones no correctas. Siguen estando en perfectas condiciones. Y así es como llegamos al final de este capítulo. Muchísimas gracias a Tondera Toys por haberme pasado esta figura. Te prometo que la voy a guardar con mucho cariño. Y que aquí va a perdurar muchos años más. Visítenlo todos. Ahí está en el centro de Monterrey. Les voy a dejar aquí su dirección de Facebook para que puedan visitarlo. Tienen muchos coleccionables de todos los tipos de juguetes. De muchas marcas. De diferentes series. Búsquenlo por favor. Va a estar trayendo muchas más figuras para todos nosotros los coleccionistas. Por favor como siempre. Déjenme sus comentarios. Háganme saber que más quisieran ver en este canal. Compartan con todos sus amigos y familiares. Estamos creando nuevo contenido para todos. Tengo como les había dicho. Otro personaje que completa un gran slam. Este es Ric Flair. Y estamos haciendo un trabajo. De recolección de información. Donde estoy seguro. Que les voy a contar muchas cosas que no saben de él. Esto fue Lucha en Toys. Yo soy Quique Aguilera. Y nos vemos. Hasta la próxima.